Ciudad Darío está ubicada a 90 kilómetros de Managua. Su clima es sabana tropical con temperaturas que oscilan entre 28 y 25 grados. Este pequeño pueblo es la cuna del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Durante este mes se celebra el 150 aniversario del natalicio de Rubén Darío. El día lunes se dio apertura a la jornada de Ariana en la casa natal de Rubén Darío que va desde el 9 al 18 de enero, día de su nacimiento. Queremos nosotros celebrarlo con cultura, con arte, con belleza, con poesía, con literatura, con fiesta. Con jornadas académicas, con estudios sobre él. Nosotros casualmente vamos a estar presentando desde el Instituto de Cultura un libro muy importante en los últimos días del mes de enero que se trata de una biografía iconográfica de Rubén Darío que trabajó un muchacho investigador dariano popular de Mundo Montenegro que nosotros decimos que es el mayor libro de fotografías que se ha impreso hasta la fecha de Rubén Darío. Los asistentes a esta apertura no dejan de sentirse orgullosos en esta celebración dariana. ¿Qué le ha parecido esta apertura? Muy bonito porque las cosas que vienen son muy bonitas para todos y el desarrollo de aquí de Ciudad Darío. Entonces así invitamos a toda la gente para que participe. ¿Cómo te sentís de que Rubén Darío haya nacido en esta ciudad? Pues la verdad, muy contenta, muy orgullosa de ser nicaragüense y tener por supuesto la representación de un príncipe que nunca muere y siempre está vivo en nuestros corazones y sigue dejando historia y deja el legado en nuestra tierra natal. Las musas darianas son un componente especial en esta celebración de 150 años. Ellas pondrán a prueba los conocimientos básicos sobre la vida y obra del príncipe de las letras. Y estar participando como musa ariana es un privilegio para mí, un orgullo estar honrando a nuestro panida. A mí me encanta el poema Cantos de Vida y Esperanza y le voy a recitar una pequeña estrofa. Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario atrae a magos de pestes. Se asesinan los hombres en el extremo oeste. Ha nacido el apocalipsis cuanticristo. Dentro de la casa natal se encuentra ubicado el museo en donde se puede apreciar réplicas de muebles, utensilios de cocina y objetos que el poeta utilizó durante un buen tiempo que vivió en esta ciudad. ¿Qué es lo que pueden encontrar los visitantes en la casa de Rubén Darío? Bueno, primeramente los que todos quieren conocer el lugar humilde donde nació nuestro gran panida. La casa donde se exhibe el ambiente doméstico usado a mediados del siglo XIX, la casa reconstruida siempre con el mismo sistema de construcción de la época, lo que es el taquese a las paredes, el piso de barro, el techo de teja y toda la ambientación, la recreación de la época, de cómo vivían las familias en aquel entonces. ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a la casa? Todos los visitantes o algunos que vienen de pasada de norte a sur, de sur a norte, aprovechan y conocen Ciudad Darío y conocen la casa donde nació nuestro poeta. Otros vienen directamente, como las tour operadoras que traen visitantes, los estudiantes que se programan durante todo el año. Y este año tuvimos más de 30 mil personas, entre nacionales y extranjeros, que visitaron el museo. Sin duda, este cúmulo de actividades se realizan con el objetivo de honrar la memoria del hombre multifacético, poeta, escritor, periodista y diplomático que dejó en alto el nombre de Nicaragua Frente al Mundo. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, para Desolazol, Jacqueline Celedón. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Gracias!